Hola, mi nombre es Osmar Navarro. Hola, mi nombre es Analia Benítez. Somos propietarios de Chippa Coronel Bogado, la primera y única chippería en Japón. Estamos trabajando desde hace muchos años elaborando chippa artesanal. La estrella de Coronel Bogado, la chippa bogadense. Y también complementamos con algunas comidas típicas paraguayas. Como la sopa paraguaya, el chippa huazú, las empanadas, pastel mandio, chipitas, alfajores, pasta flolas. Pueden encontrarnos en distintos supermercados latinos de Japón. También en las redes sociales como Chippa Coronel Bogado, en el Facebook y en el fanpage como Chippa Coronel Bogado. Coronel José Félix Bogado, antiguo cuipuente. Es una ciudad del departamento de Itapúa. Está ubicada a 49 kilómetros de Encarnación. Capital del departamento. Es considerada la capital de la chippa. La comida nacional y folclórica. Muchísimas gracias.